El nombre de todos los logodores los declaro marido y mujer Pedro Nila Curviates hoy por fin ya se casó Su marido es Anacleto un famoso locutor En la fiesta hubo de todo nadie se pudo quejar Chilaquiles y fringoles y hasta el más rico cabrón Hubo gris de alegría tal como lo manda Dios Gente rica, gente pobre, festejando al locutor Con su parte Pedro Nila toda su gente invitó Con unas copas encima esa canción se cantó Cuando estábamos cortando rábanos Unos cortábamos y otros mirábamos Cuando estábamos cortando rábanos Unos cortábamos y otros mirábamos Eso Cuando estábamos cortando rábanos Unos cortábamos y otros mirábamos Cuando estábamos cortando rábanos Unos cortábamos y otros mirábamos Otra vez Cuando estábamos cortando rábanos Unos cortábamos y otros mirábamos Cuando estábamos cortando rábanos Unos cortábamos y otros mirábamos Dicen que el doctor era marciano Cuando estábamos cortando rábanos Unos cortábamos y otros mirábamos Cuando estábamos cortando rábanos